Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JSA Ecosistema. Hoy día vamos a hablar de un personaje muy importante para la vida de todos los científicos. Le voy a hablar de Runkov. Generalmente no se habla mucho de él, pero fue el creador de la famosa bobina de Runkov, que a través de la corriente continua generaba tensiones muy altas. ¿Y dónde está la importancia de este señor? Que de él aparecen los grandes científicos usando bobinas, como nuestro amigo y famoso Nikola Tesla, también Marconi, Edison, muchos, muchísimos, utilizaron los principios y los fundamentos de este señor que se llamaba Runkov. Este señor hablaba de la bobina, que acá le voy a ir a la pizarra, cómo funciona. Mire, Runkov nació en 1803 y muere en 1877. Nikola Tesla en 1853 nace y muere en 1943. Quiere decir que este señor, nuestra estrella de hoy, de alguna forma fue maestro de este y de otros más, como Marconi y otros inventos más que surgieron. Por eso tiene mucha importancia el señor Runkov. ¿Qué determinó él? Que haciendo una bobina producía un electroimán, un campo magnético, en este sentido, y que si él ponía otra por fuera, con mayor cantidad de vueltas, producía un inducido en la segunda bobina y tensiones muy altas. ¿Cómo lograba eso? A través de un platino, que ahora le explico. Vamos a hacer un pequeño experimento. Este es un electroimán. Este es un electroimán. Lo voy a conectar acá. Y vamos a ver cómo atrae una chapita, que es un pedazo de hierro. Ya lo he hecho en otras oportunidades. Se transforma en un imán, mire. Este principio lo utilizó Junkov para generar la bobina. ¿Cómo funciona la bobina? Tiene un electroimán como este y enfrente un contacto que es absorbido como el timbre, como los antiguos timbres. Cuando el campo magnético es inducido, se atrae la chapita y se abre el circuito. Vamos a diseñar una sobre esta placa y la vamos a hacer funcionar. Y veamos que la importancia que tiene esta bobina es que de ella surgen un montón de inventos y un montón de cosas muy importantes, como las cosas que desarrolló Nikola Tesla. También la telegrafía sin hilo de Marconi y un montón de otras aplicaciones. Le voy a mostrar esto. Esto es la bobina de encendido. Es una bobina de encendido de una moto. Porque las primeras bobinas de Runcov se utilizaban para hacer los encendidos de los motores en aquel tiempo de los motores a combustión. Por ejemplo, el Forté, el famoso Forté hecho por Ford, usaba una bobina de Runcov para producir el encendido. Anteriormente a las bobinas de Runcov se hacían encendidos con cartuchos y quemaban el pólvora a veces adentro de un motor de explosión para que arranque. Bueno, volvamos a la bobina de Runcov. Tiene un electroimán. En este caso yo estoy usando esta bobina que es una similitud exacta de lo que era el diseño. No, la bobina de Runcov era más grande, era un carretel. Pero esto tiene un núcleo, un bobinado central como este y después encima un segundo bobinado con muchísimas más vueltas. Cuando el campo magnético se interrumpe, se genera y se interrumpe violentamente en el primario, que sería la primera bobina gruesa, induce en la segunda, que tiene mucho más vueltas, una tensión que es proporcional a la cantidad de vueltas. Esto es un transformador, es el famoso transformador que vemos actualmente. Miren de dónde viene toda la historia, viene de la bobina de Runcov. Vamos a ir a la pizarra. En realidad, esto es una batería que alimenta el primario de la bobina. En este caso es este cable. Este núcleo es esta barrita que está acá. Y el contacto, yo voy a simular que esta chapa va a ser el contacto. Cuando energice la bobina primaria, va a traer la chapa y va a abrir el contacto que abre el circuito. Cuando abre la parte elástica, vuelve hacia atrás y se desmagnetiza el núcleo y así sucesivamente produce un montón de oscilaciones dentro del primario y genera en el secundario una corriente de altísima tensión. Nikolás Tesla logró hacer su famosa bobina también usando la inducción. Como la había determinado Runcov y miren el tiempo que le estoy hablando. En este periodo, él ya había diseñado esta bobina. Cuando Nikolás Tesla utilizó esta bobina, más su mejora que la bobina de él, se basó siempre en estos principios. La telegrafía inalámbrica de Marconi también utiliza este sistema. Vamos a tratar de armar un sistema casero para que ustedes lo vean. Yo voy a instalar esta bobina de encendido de una moto. Para ver si puedo simular lo que quiero que ustedes aprendan. A ver. No sé si de esta forma. La voy a hacer andar. Voy a intentar hacer. Esto se puede hacer andar en vez de a platino con sistemas de transitores. Yo voy a usar un platino para tratar de simular lo que hacía Runcov en esa época. Porque ahora es mucho más sencillo para hacer esto. Sin este platino se puede utilizar conmutadores electrónicos como sería un transitor, por ejemplo. Yo voy a intentar poner esta chapita para que cuando se magnetice sea traída. Y voy a poner un contacto acá. Está muy parecido a los antiguos timbres de antes, a las chicharras. Yo estoy haciendo un contacto que se va a abrir en el momento que se ha magnetizado el núcleo. Va a producir una apertura y un cierre. La corriente en el primario va en este cable que lo voy a poner a un extremo del platino. Vamos a ponerle platino. Esto se puede hacer con transitores, ya le dije. Hay muchísimos circuitos a transitores. Pero yo la voy a hacer como la hizo Runcov en su momento. Que es lo más importante. Ver cómo se trabajaba en esa época y cómo lo hacían funcionar. Acá vamos a poner dos contactos muy cerca para ver cómo salta la alta tensión. En estos dos extremos debería saltar la alta tensión cuando yo genere la vibración en el platino. Este va a ser un contacto negativo que lo vamos a tomar del núcleo. Ya le dije, esta es una bobina de encendido. Pero es el equivalente a la bobina de Runcov. Bueno, ahora cambiamos la toma para que se vea más precisamente el circuito. Le voy a poner un condensador en los extremos del platino. Para mejorar la resonancia. Porque todo se basa también en resonancia. Y para evitar que se perfore rápidamente el platino por la acción de la corriente. Acá puse el condensador en un extremo. Y este iría al otro extremo que está acá. Ahora en este momento voy a aflojar. Vamos a poner los dos juntos. Así. Y lo vamos a atornillar sobre el mismo conector que he preparado yo acá. Bueno. Ahí está. El condensador está en paralelo con la chapita. Acá se va a producir la chispa de la alta tensión porque tiene una bobina con muchas vueltas. Así funcionan todas las bobinas encendidas. Tiene un primario que se va a interrumpir cuando el electroimán lo atraiga. Se va a abrir el contacto. Inmediatamente vuelve para atrás y se repite indefinidamente esta vibración. Eso va a hacer que el campo magnético varíe en la bobina privana e induzca en la secundaria, como lo determinó Runko en ese año, una consciente muy elevada que va a depender de la cantidad de vueltas. En este caso vamos a estar cerca de los 15.000 volt, 12.000 volt, porque es una bobina chiquita de una moto. Bueno, voy a conectar el negativo acá. Y vamos a intentar hacerlo andar poniendo el positivo acá. Miren, ahí está funcionando. Miren cómo levanta la tensión haciendo cortes en el primario. A ver si pudiéramos separar un poquito más. Bueno, ahí tienen funcionando la bobina de zunco. Ahí le alargué la distancia. La oscilación en el platino, que se puede variar la frecuencia con... De acuerdo a la elasticidad de la lámina, varía la frecuencia. Voy a ver si apago la luz. Las chispas que se producen acá son las del primario y el secundario inducido de alta tensión. Ahora voy a apagar la luz. A ver si se ve mejor. Acaban de ver el funcionamiento de la bobina de zunco. Lo importante que tenía para esa época de donde salen los demás inventos de nuestro genio Tesla y también de Marconi con la transmisión inalámbrica y con la telegrafía inalámbrica. Esto tiene un valor fundamental para la época porque ya le dije, es anterior a nuestros científicos más importantes lo que había determinado Runko. Se utilizó mucho, incluso hasta en la actualidad se utiliza, para el encendido de los automóviles de combustión interna. En esa época, ya les dije, Henry Ford hacía andarlo forte con la bobina de zunco. Tengan en cuenta que yo esto lo hice con un platino y con la misma precariedad de la época. ¿Por qué? Porque esto se puede hacer con un transitor, con un oscilador, como por ejemplo el ladrón de julio, el famoso ladrón de julio, lo que es un oscilador igual que este. Nada más que usar otro tipo de bobina en otra frecuencia, de algún momento lo vamos a charlar. Pero la idea de hacerlo a platino como realmente se hizo en el 1800, es esto, para que ustedes vean cómo era la tecnología de la época. Es muy importante que si les gustó el video, denle like y lo fomenten, que eso nos hace mucho bien a nuestro canal. Hasta la próxima y escríbanos si les interesa alguna consulta.